Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se bebe pa' la calle y wow El DJ que le ponga el dembow Con calma ella quiere perrear Calladita de vapor ni hasta va a ver un goma Esta quita que ella quiere rumbear Escuchando a este hotel Pa' que la trataba mal y que fue Hoy se va a bailar escuchando X Pedía ser loco en mis canciones Te ponías creativa inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdone No es culpa mía que te andes helando Por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista cojo vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo como un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón Bailando mayor que yo telefón en modo de avión El DJ que no se creche no repite una canción Ella quiere que yo la roce Con botellos pa' que te lo goce Bebé ya tú pasaste la página Y si la meto bella con tu mansilla en la máquina Y habla más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jackie Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebi pa' la calle Y wow Al DJ que le ponga el dembo Ua Ua Con Carme ella quiere perrear Calladita de Balboni hasta abajo Como Marta Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo Me daría aquí luna Ua 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 Chris Jedi El negocio es socio Javi Music Ey Dulce como Candy Dímelo Nino Brr Real hasta la muerte hoy te Let go La familia Ah Ha 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 Ha